Aquí va el Código. Mañana se va a oficializar el apoyo del Partido Liberal a la candidatura de Iván Duque. Bueno, de la mayoría de integrantes del Partido Rojo. Habrá reunión de la bancada parlamentaria en el Hotel Tequendama. Lo que Código Caracol pudo establecer es que un grupo mayoritario de congresistas, liderados por Horacio José Serpa, se va a la campaña de Duque. Todos bajo la batuta del director del partido César Gaviria, que también apoya al candidato uribista y quien ya se reunió con el candidato. Otro grupo parece que montará tolda aparte y se va a apoyar la candidatura de Gustavo Petro. A esto se le suma el apoyo del expresidente Ernesto Samper, que no ahorró pullas contra Gaviria. Yo tengo admiración por, digamos, por Simón Gaviria, pero él no necesita este tipo de apoyos para poder brillar y para poder conseguir un espacio. Yo le digo, yo no creo que mi hijo me aceptara a mí, que yo hiciera todo lo que ha hecho Gaviria para que él tuviera un espacio. Al candidato Iván Duque no solo le piden fotos, hoy lo abordaron en plena calle. El primero fue un joven desplazado de Medellín que vende en los buses de Transmilenio. ¿Y no has pensado en una ubicación donde te lo permitan estar permanentemente? De algún lado de eso nos dejan trabajar, la verdad nos persiguen, no nos dejan trabajar. Cada día vemos más vendedores, pero es por necesidad. Las cosas que uno espera hacer por este país y de servicio de los niños es que personas jóvenes como tú puedan tener la oportunidad de tener su primer negocio. Luego una mujer le preguntó si es cierto que va a reducir el salario mínimo. No señora, ni lo voy a bajar. Y oígame la otra cosa, tampoco voy a aumentar la edad de pensión, que es otra mentira que han dicho, ni acabar la pensión sustitutiva. Hoy Gustavo Petro causó el alboroto en un medio de comunicación que visitó. Allí varios de sus seguidores le pidieron una foto. Sin embargo, una señora lo sorprendió al pedir mucho más que una foto. Hay muchos que eran del doctor Fajardo, pero yo quiero que usted los convenza y que se vayan con usted. Bueno. Por favor. De inmediato manos a la obra. Petro envió su mensaje. Al grupo de seguidores aquí de mi compañera de la CEO aquí, Milena, los invitó a juntarse en una sola fuerza. Ojo, aquí ya no hay más. Así que si no votaron por mí, a la vez los invito a votar. Y si no votaron ya por mí, pues a volver a votar y a conquistar y seducir a los que no lo han hecho. Está claro, cada voto es oro puro. Duro de notificar. Así le dicen en Cartagena al suspendido alcalde Quinto Guerra, quien no le puso la cara al tribunal administrativo de la ciudad para recibir la suspensión provisional del cargo. Desde la semana pasada lo buscaron para notificarle la decisión. Como no lo encontraron, publicaron este aviso en los periódicos El Universal y El Heraldo. Que habíamos ido tres veces allá, durante el viernes y el lunes se había hablado con el secretario general, con el secretario privado, se dejaron copias, inclusive a su correo electrónico personal de todos. Yo no creo que el alcalde pueda decir que no lee El Universal ni El Heraldo, ni que no lo lea a ustedes. Él vendrá y se notificará. Lo hará en el momento que consideren los términos oportunos. Recordemos que al alcalde le fue suspendida su elección atípica el pasado 25 de mayo, después de que el procurador general Fernando Carrillo pusiera el dedo en la llaga, porque Guerra había sido contratista del Ministerio de Vivienda y de la Gobernación de Bolívar. La última palabra la tendrá el Consejo de Estado. Allí el procurador Carrillo se la jugará toda por demostrar que Guerra no puede ser alcalde. Y el recomendado de código, en el marco de la celebración de los 60 años de la librería Lerner, se presentó este libro, La Paz Olvidada, del profesor norteamericano Robert Carr. Esta investigación busca abonar el debate actual sobre las implicaciones del proceso de paz y el delicado balance que debe mantener el Estado para evitar nuevos brotes de violencia. Hasta aquí, El Código Caracol.